¡Vámonos! ¡Carlitos Másquez! ¡Ahí se los dejo! Por eso me vas a, para ser feliz No te pido mucho, por los pedacitos De tu amor bonito, y a tu amor de ti Un poquito de amor, por eso me las haría Para venir nunca a ti Y a verse toda la vida, como un domingo La sonrisa de mi canción, y un dulce amor mío Con un poquito de amor, por eso me las haría Para venir nunca a ti Y a verse toda la vida, como un domingo La sonrisa de mi canción, y un dulce amor mío Y a verse toda la vida, como un domingo La sonrisa de mi canción, y a mi amor La sonrisa de mi canción, y a mi amor La sonrisa de mi canción, y a mi amor Y a mi amor, por eso me las haría ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan ¿y qué pasa? Y hasta ahora lo sucede de repente Cuando mi pasada risa ya fue supo que se quede De la bolita azul Le pido todo mi violencia Me dejó un gran inquieto Y bajando mis pensiones Y aunque creo que yo salí No me olvido en su cara No me olvides que me Que me aparta tu me hará De recuerdo me quedan sus colores Las hojas de un cuaderno Dice amor entre borrones Y yo quisiera mirarte su pibre Porque si yo ya no me olvides No me olvides De la mochila azul Y yo quito todo mi violencia Me dejó un gran inquieto Y bajando mis pensiones Y aunque creo que yo salí No me olvides que no No me olvides que no No me olvides que no El caféığım Es Escarlitos Vázquez, el pequeño gigante del acordeón.